...de hacer un alto en muchas jornadas de mar y de a Perú. La recreación que acompañó a los soldados argentinos y chilenos con la presencia de los estandartes de contacto históricamente de Cristo de los Andes. El comandante de la octava brigada de montaña. Una hermosa manera de dar inicio a las actividades del Bicentenario de nuestras repúblicas. Para el ejército argentino es motivo de orgullo y distinción el trabajar mancomunado con el ejército chileno en la recreación de la gesta del ejército de los Andes. Conseguimos la libertad juntos, en un esfuerzo colectivo, el nombre de San Martín está inscrito en la historia de Chile al lado del nombre del general O'Higgis. Y el pueblo argentino y el pueblo chileno recreando esto dan una mirada de futuro de nuestros pueblos. El encuentro para el progreso, el desarrollo, la unidad y la paz. Gracias. Gracias.